Tenemos un departamento aquí en Almacén de Calidad Textil y Calidad de Calzado. Cuando llega la mercancía, se encarga de tomar unas muestras y verificar que cumple con el tipo de tela que se está solicitando o el tipo de calzado en piel, el tipo de piel que se está recibiendo, que cumple con las dimensiones de acuerdo con las tallas, con las distintas tallas y que además cumple con el estándar de color que también se tiene. Todo eso para garantizar que lo que se recibe en Almacén llegue con los estándares de calidad necesarios. El cronograma que tenemos para entrega abarca alrededor de unos 100.000 kits semanales. Hay algunas semanas que podrán tener algo menos, otras que podrán tener algo más, dependiendo del lugar donde estemos llegando, porque cada distrito es diferente en cantidad, en volumen de utilería y por eso tratamos de hacer un balance para que el equipo pueda trabajar de manera organizada y en un tiempo establecido. Con la utilería se llega hasta un punto del distrito y se le entrega directamente a los directores de los centros educativos. Son quienes reciben su utilería. En caso de que ellos no puedan estar, entonces la recibe el distrito y luego se la pasa al director del centro. El director del centro, nosotros hacemos una reunión con el distrito previo al inicio de la utilería para que ellos tengan un esquema y se les remite un formulario para que ellos registren la entrega a cada niño, de qué le entregaron a los muchachos. Y los padres deben de firmar ese acuse de recibo, que luego el centro nos hace llegar a nosotros. Para nosotros hacer un monitoreo posterior, independientemente de la gestión que hace el departamento de fiscalización, de acercarse a algunos centros para también validar la calidad y el servicio que hemos entregado. Este año entregaremos utilería a tiempo para todos.